Programa Magallanes Emprende Yo me llamo Bernadita Contreras, me dedico a la agricultura. Trabajé en la lavandería, en la costura, después llegué a la pesquera y por eso fui juntando plata y compré este pedazo de terreno. Y esos estanques de agua y todo eso me lo ha dado el fósil. Por esto tengo la plantación que tengo, este riguardo y tengo mi regadío, no todo pero yo igual la he ido portando. Tengo lechuga, acelga, cilantro, de todo ahí. Salgo a vender afuera y los otros los vendo en los supermercados. Es difícil porque tengo que hacer todo sola. Entonces, por eso de repente, como ya estoy cansada también de trabajar, pero bueno, hay que seguir adelante. Más oportunidades, más empleo, más participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.